Solo quiero hablar de tu lenguaje Para que me lleves donde estés a todas partes Porque solo quiero a diario conquistarte Para que vivamos para ser enamorados por ti Mi cuerpo te extraña cuando despierto y no estás a mi lado Y a veces me sale el llanto de amarte tanto Yo nací para amarte, hasta mirarte para saber que mi destino eres tú Nací para amarte, mi vida entregarte cada mañana que amanezcas Conmigo, conmigo, conmigo Hemos ya tocado el paraíso Cuando nos miramos y después nos entregamos todos Es como perdernos sobre el piso Nos elevamos al juntarse nuestros labios Mi cuerpo te extraña cuando despierto y no estás a mi lado Y a veces me sale el llanto de amarte tanto Yo nací para amarte, mi vida entregarte cada mañana que amanezcas conmigo Cuando estás conmigo, siento que no necesito más Se me acaba el llanto de amarte, mi vida entregarte cada mañana que amanezcas conmigo Se me acaba el frío y sé que el tiempo aquí se te tendrá Y a veces me sale el llanto de amarte, mi vida entregarte cada mañana que amanezcas Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo